Pepe Chupín Cuidado Pepe Chupín Que el trago va a acabar con tu vida Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupín José Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupín José Corazón de guaro Tu sangre es de trago Poniendo tabaco Hasta amanecer Hermano del trago De la cantinera De esa vieja fiera Que se llama alcohol Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupín José Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupín José Corazón de guaro Tu sangre es de trago Poniendo tabaco Hasta amanecer Hermano del trago De la cantinera De esa vieja fiera Que se llama alcohol Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupín Pepe Chupi, Pepe Chupi, Pepe Chupi, José Pepe Chupi, Pepe Chupi, Pepe Chupi, José Corazón de guaro, tu sangre es de trago Poniendo el tabaco hasta amanecer Hermano del trago de la caquinera De esa vieja fiera que se llama el sol Pepe Chupi, Pepe Chupi, Pepe Chupi, José Pepe Chupi, Pepe Chupi, Pepe Chupi, José Corazón de guaro, tu sangre es de trago Poniendo el tabaco hasta amanecer Hermano del trago de la caquinera De esa vieja fiera que se llama el sol Pepe Chupín, al fin has caminado Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín José Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín José Corazón de guaro, tu sangre se trajo Poniendo tabaco hasta amanecer Hermano del trago de la cantinera De esa vieja fiera que se llama Alcor